Hoy estamos aquí tratando de hacer lo más que se pueda en los caminos vecinales aquí, poniéndose lo que sea en acto para ustedes poder renunciar, mientras tanto, ¿verdad que sí? Y esto lo estamos haciendo a través del Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento, el doctor Legado, Manelo, Mayope, o Agricultura, yo di Agricultura lo primero, ¿verdad que sí? En nombre de todos, todos estamos poniendo nuestro granito de arriba, para ver lo más que se le pueda hacer aquí a estos caminos de la joya, hasta donde se pueda hacer lo más que se pueda, así es, que hoy se va a comenzar, ojalá que el tiempo, ¿verdad?, lo ayude a que se pueda avanzar lo más que se puede. Así es que muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. ¡Un aplauso! En este camino lo vamos a acondicionar de tal manera que esté alto para, en un futuro no muy lejano, comenzar a pavimentar, que Dios nos ayude en esta temporada, como dice Doña Piedad, y que las aguas nos permitan a nosotros trabajar, porque yo sé aquí en Jarabacoa, cuando comienza a llover, es un problema muy serio, pero yo espero que ustedes entiendan este tipo de trabajo, porque cuando hay lluvia, habría que paralizarlo, pero en esos casos iremos avanzando y moviendo los equipos de un lugar a otro, según las condiciones que nos permitan avanzar en este trabajo. Tengan la confianza de que aquí no nos vamos a ir de Jarabacoa, hasta que Doña Piedad nos indique, y estoy seguro que Doña Piedad me va a tener aquí preso todo el tiempo, porque Doña Piedad, yo he trabajado anteriormente con Doña Piedad, resolviendo problemas de los caminos vecinales del municipio de Jarabacoa, y para mí es una gran experiencia, porque en Doña Piedad se puede confiar, y se puede confiar de tal manera, que miren, hoy quizás muchos no lo creían, y ya los equipos están aquí, porque vamos a comenzar a trabajar desde hoy mismo. Así que mucha felicidad a todos ustedes, y es para adelante que vamos. Gracias por ver el video.